Daniela Castro vive una triste realidad a causa de las consecuencias de los actos que ella cometió en el 2018. El día de hoy en Famous Close Up revivimos nuevamente este momento para contarte todos los detalles de lo que está sucediendo el día de hoy. Amigos, hace dos años Daniela Castro pasó el oso de su vida en los Estados Unidos luego de que un vigilante la agarrara por ahí de manito sueltas tomando cosas sin pagarla. Así es que por si ustedes no se sabían este cuento, en el 2018 Daniela Castro se encontraba de lo más feliz vacacionando en los Estados Unidos en una tienda departamental ubicada en Texas. Y pues ella dijo, nada, esto me gusta, cuesta 700 dólares, yo no lo voy a pagar, me lo echo al bolsillo. Sin embargo, en ese momento la vio un vigilante y le dijo, no mi niña, pues te vienes conmigo y la privaron de libertad. Este caso llegó a una magnitud tan grande pues que hasta el día de hoy 2020 todavía Daniela Castro sigue en juicio porque no se ha decidido pues qué se va a hacer con ella. Esto definitivamente le ha costado bastante caro a Daniela Castro, sobre todo viniendo por Televisa porque en Televisa como Daniela Castro no representaba un talento exclusivo pues simplemente le dieron la espalda y le dijeron que ella podía regresar nuevamente al canal de San Ángel cuando tuviera un papelito en mano que dijera que todo ese inconveniente en los Estados Unidos había sido completamente cerrado. Daniela Castro por supuesto ha negado rotundamente que esto haya sucedido y simplemente dice que fue un malentendido pero un malentendido que se extendió a bastante porque le quitaron su libertad y pues hasta el día de hoy sigue tomando y pagando cosas en Estados Unidos debido a esto. Televisa pues actualmente no ha tomado una decisión concreta con Daniela Castro pero el día de hoy se le vio nuevamente en los pasillos del canal de San Ángel pidiendo cacao como dicen por ahí y pues tuvo una reunión bastante importante con grandes cabezas de Televisa pero le dieron un rotundo no porque pues hay fuentes muy cercanas quienes comentan que los directivos no se quieren arriesgar con Daniela Castro porque si le dan un protagonismo pues como el caso todavía en los Estados Unidos no se ha cerrado pues hay grandes posibilidades de que les deje un proyecto ahí chueco y a la mitad porque se tiene que ir a Estados Unidos a pagar pues todos los errores que cometió privada de su libertad. Amigos definitivamente la gente del canal de San Ángel se comporta bastante mal cuando le conviene y pues como les digo Daniela Castro para ellos no representa absolutamente nada ya que no formaría parte del talento exclusivo pues simplemente le dan la espalda y pues actualmente Daniela Castro ya no tiene a dónde ir a pedir trabajo. Amigos definitivamente pues el canal de San Ángel se busca bastante las cosas y los comentarios negativos hacia ellos porque como es posible que le den la espalda a una mexicana tan talentosa que tenga o no tenga algunos defectos en cuanto a que tome cosas que no son de ella pero al fin es mexicana y creció en el canal de San Ángel y pues que le den la espalda a ella y le den una cara bonita a Libia Brito una mujer que ha insultado al pueblo mexicano y ni siquiera es mexicana. Amigos que opinan ustedes acerca de todo esto la verdad es una noticia bastante controversial y pues esperemos que Daniela Castro vuelva nuevamente a la pantalla chica porque es una mujer muy talentosa o simplemente quizás le agarre la competencia de Televisa luego de que esta mujer realmente saca de todos los rollos en los que está metida porque vaya que si es un problema bastante gigante en el cual pues no está fácil darle un contrato o al menos un trabajo públicamente porque ella pues representaría una mala influencia para todo el público me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto y si ustedes fueran los directivos de Televisa ¿le darían o no le darían trabajo a Daniela Castro? ya tengo muchísimas ganas de leerlos aquí abajo y nos vemos en una próxima de Famous Close Up y por supuesto no te olvides de formar parte de nuestra familia aquí en el botoncito rojo